Yo no quiero asustar, pero se le he puesto dos rondas, se le da dos rondas cada una Vale, vamos para allá Ah, se me caigo Uh, uh, casi, casi ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Que ha ganado ese así por la cara y todo, ¿eh? Pueblo Cristian, yo no te veo, ¿dónde está? Ahora voy, ahora voy Ah, vale, se supone que Ixonar Vale, Ixonar nos tiene que reventar Para ganar O sea, se supone que está allá arriba Y nosotros tenemos que saltar con el coche e intentar matarlo Vale Pues vamos a llevar a cabo el plan Maestro, plan maestro, plan maestro Nos bajamos y... ¡Eeeeh! 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 Yo pues se le he puesto dos rondas Yo no quiero asustar, pero se le he puesto dos rondas, se le da dos rondas cada una Vale, vamos para allá ¡Ah! ¡Me caigo! Uh, uh, casi, casi ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Que acá una vez es así por la cara y todo, ¿eh? Uh, Christian, ya no te veo, ¿dónde está? Ahora voy, ahora voy Ah, vale Se supone que Ixonar Vale, Ixonar Nos tiene que reventar Para ganar O sea, se supone que está allá arriba Y nosotros tenemos que saltar con el coche e intentar matarlo Vale Pues vamos a llevar a cabo Pues vamos a llevar a cabo el plan maestro Plan maestro, plan maestro, plan maestro Nos bajamos y... Buuuu Hyuuuu L einer District de la sección Si sus... Y Y R Los Vamos a hacer